¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Carissa Barrientos ya está con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lari? ¿Cómo estás? ¡Ari! ¡Guau! ¡Qué linda, Lari! ¡Toda producida! ¿Me están escuchando bien ahí? Ahí sí. Se está empezando a ver bien ahí. Eso quiere decir que se va a ver mejor. Pero, Lari, contanos un poquito ¿Cómo la gente y la repercusión que tuviste con todo esto hoy está siendo tendencia en TikTok? Así tal cual aquí en nuestro país y en el mundo entero. Sí. La verdad es que yo empecé a la par que iba a la cuarentena, pero yo no tenía ni idea de que iba a ser tanta repercusión como se está viendo tanto en Paraguay como en cada punto de cada país. Entonces, una vez que yo empecé a tener tantos seguidores, quería mostrar ya lo que me represente como paraguaya y paraguayos que somos. ¡Qué genial! Lari, ¿cuántos años tenés? ¿Qué hacés? Contanos un poquito todo. ¿Y te empezó a escribir gente de otros países? ¿Cómo fue así creciendo este tema de tu popularidad en TikTok? Yo tengo 16 años, hace poco cumplí y empecé todo. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué hacés? ¿Y cómo la gente qué te dice de otros países? ¿Te pregunta qué significa? ¿Qué ibas sintiendo a medida que crecieron tus seguidores? Sí, la verdad es que era simpático porque unos cuantos comentaban como qué está diciendo, alguien le entiende qué es lo que está diciendo. Y era simpático porque era algo que solamente nosotros estamos entendiendo, nosotras, entre nosotros. Entonces, como que se me ocurrió también en algunas partes poner esos subtítulos, como que les iba gustando, querían entender, entonces, fue una buena idea. La verdad que también me escribieron unos cuantos de Argentina normalmente, unos cuantos que querían ver también el programa y yo no sé si es que ahí están transmitiendo programas paraguayos, pero les dije que en todo caso yo podría estar subiendo también a mi Instagram, ya que de ahí es donde también me están viendo. Bueno, Lari. Sí, nos ve mucha gente, Lari, porque yo tengo una tía, por ejemplo, en Buenos Aires que siempre vive la vida y bueno, el tema de TikTok es que no solamente los chicos jóvenes ahora se enganchan, sino también la gente mayor y te estamos siguiendo y nos divierte muchísimo. Vos recibís colaboraciones también de tus amigos, otra gente que te escribe y te dice, pone también tal cosa, las traducciones que vas haciendo de nuestro idioma. Sí, últimamente sí, ando recibiendo muchísimo apoyo de mis amigos, tanto como de mi familia y obviamente no puede también faltar los comentarios negativos, pero yo trato como de evitar eso o en todo caso tomar como una crítica constructiva como para ir mejorando. Lari. Viendo así, podría cambiar. Lari, de eso no te vas a salvar, vos quedate despreocupada de eso, tenés que seguir para adelante, porque realmente algo que estás haciendo, que estás generando mucho humor, mucha diversión, entretenimiento por sobre todo. Y quién dice, mañana o hoy mismo ya podés canalizar todo ese ingenio que tenés para volver a ser un artista, ¿por qué no? Podés crear un personaje de todo esto, porque muchos arrancaron así, a través de las redes sociales y generaron justamente el humor para hoy ser humoristas o bueno, actores y actrices también. Entonces, podría ser siempre y cuando esté en tus ganas, en tus deseos. Sí, en serio, yo estoy súper preparada para lo que se viene en realidad. Cuando me escribieron, yo estaba totalmente, no sabía si aceptar, acudí a mis seguidores, a todos mis amigos. Mi mamá incluso me dijiste, si no te vas vos, hoy me vas a Tashé para presentarte, pero yo tenía un miedo, porque nunca en realidad me presentaron a un público así, menos en una tele hablando yo. Y hablaba muy bien para ir a ojitar. Larry, vos sabes que aparte se te da muy natural esto de hablar en cámaras, ¿verdad? O en entrevistas, como es el caso de ahora. Contame una cosa, ¿pensaste alguna vez hacer tipo, me imagino que le conocés a Holly, a Holly la que traduce, no se dice así, se dice así en inglés al español, ¿no pensaste hacerlo en guaraní, por ejemplo, las palabras básicas para que tus seguidores también de otros países vayan aprendiendo contigo el guaraní? En realidad que no tenía, porque yo últimamente nomás estoy empezando a tomar como este dulce idioma que tenemos para también transmitir a todo el público lo que es. Pero en realidad que ahora que mencionás es como una muy buena idea también, aparte de que vayan conociendo más todo lo que es. Larry, ¿vos le conocés a Piti Ortellado? No, la verdad. Bueno, Piti Ortellado, ¿crees así justamente? Nace de ese nicho de, no sé si YouTube, pero sí en las redes sociales y empieza a crear, claro, en Facebook, por sobre todo, con reproducciones increíbles. Y bueno, es tu caso en TikTok. Ya les veo a las dos conversando. Ya les veo a las dos. Sería fantástico. Bueno, pero TikTok es la revolución en este momento. Vos decís, tenés también otras plataformas, pero TikTok es lo que está teniendo en este momento más a salida. Sí, la verdad que gracias a esto es que yo estoy empezando a conocer gente nueva que me están ayudando también. De repente las colaboraciones que hago que me están ayudando como a crecer y tengo muchísimas vistas gracias a los que me ayudan también, tanto como mis videos. Decirnos una cosa, ¿qué pretendés hacer más adelante? O sea, ¿te gustaría seguir creando contenido para TikTok? ¿Te querés ir a YouTube? ¿O te quedás también solamente con Instagram? La verdad es que siempre es bueno ir avanzando, probando cosas nuevas. Entonces, por el momento, yo estoy dedicándome a mis estudios primero que nada. Tengo como un soporte nomás como para salir de los rutinarios, porque también trabajo algunos días, pero por voluntad nomás. Entonces, como para despejarme un rato, tener como un soporte esto que me está ayudando también. Ahora con las vistas que estoy empezando a tener, también se me están viniendo esos planes de empezar en YouTube, en seguir con Instagram y todo. Lari, y si bien como que ya tenés un norte en todo esto, esas vivencias que contás, esa forma, ese dialecto tan nuestro, que quizás se escapa un poquito también de la edad que tenés, es porque te cuentan, porque tus familiares vienen con cada historia, o de dónde te nutris justamente para generar todo ese contenido. Porque yo soy de Pirayú, tengo un supermercado, o sea, mi familia. Yo me voy, me centro mucho ahí, ayudo. Y es como que hay tantos tipos de clientes que en realidad son muy simpáticos, muy, no sé, convivo mucho con ellos. Y es como que de a poco se me va mudando también. A mí se me queda a veces, es como que ellos es los que me mudan, me transmiten también y me es simpática. Entonces, ¿por qué no crear algo así, que es algo como que nos caracteriza algo muy para allá? Conmigo mucho con él. Mira que es muy importante lo que decís, porque vos te estás nutriendo del día a día, de la gente. Y para un artista es todo eso, ese registro que pueda tener justamente en todo lo que vaya a generar para, bueno, prontamente poder producir este contenido que lo estás haciendo. Así que el mayor de los éxitos, Lari, un beso enorme. Gracias por comunicarnos, por permitirnos también comunicarnos contigo y, bueno, generar todo esto y felicitarte una vez más. No sé, Amparo, Sani. Y que nos recuerde cómo están las redes para que tengas ahora más seguidores. Va a ver cómo se duplican a partir de esta entrevista, Larisa. Sí, en Instagram me encuentran como Larisa Barrién, con doble S. Y en TikTok también tengo el mismo nombre de usuario para que me encuentren fácilmente. Gracias, Larisa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme la confianza de tenerme acá. Gracias a vos. Gracias, Lari.